Todos conocemos a alguien que ha sido víctima de la delincuencia en el país. Por eso, queremos platicarte las propuestas que llevaremos al Senado para tu seguridad. Como a ti, nos indigna que los delincuentes queden libres y sean una amenaza para tu familia. Revisaremos el nuevo sistema de justicia penal para que los feminicidas, los huachicoleros, asaltantes de transporte público y portadores de armas de uso exclusivo del Ejército reciban sanciones ejemplares. El PRI desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, politizó la policía y nos desprotegió. Cambiemos esto. Construiremos una institución que forme policías profesionales con capacidad científica y técnica y con un salario digno a la altura de su labor. Tomemos al toro por los cuernos. De frente, acabemos con la inseguridad. Coalición por México al frente.